Así reaccionaron trabajadores de salud y de comunicación dependiente de la gobernación de River Alta en la terminal aérea, exigiendo el pago de sus sueldos atrasados, pidiendo que se les cancele, ya que están a solo horas de la noche buena y no tienen que llevar a sus hogares. Algunos vuelos se vieron perjudicados, toda vez que las personas afectadas no dejaban ingresar a los pasajeros a tomar su línea aérea como señal de protesta. Luego de esta movilización se llegó a un cuarto intermedio, esperando que los responsables del pago lo hagan efectivo en las próximas horas. Caso contrario se verán obligados a masificar su medida de presión. Hay madre de familia, hay madre, háganlo. Gracias por ver el video.